No, no hay lugar. Cuando te dicen que miras así a Paisada y miras a Paisada y miras a la cara. Miras a Paisada y miras a la cara. No vas a encajar, no vas a hacer nada. No vas a dejar nada. No vas a hacer nada. Aquí. Miren. A Paisada. Tú mira arriba y abajo que hay un espacio razonable y ya está. Ahora sí, ¿no? La luz no va a salir los pies. ¡Claro, hombre! ¡Sáquenlo entero! ¡Aleluya! ¡Sáquenlo los pies! ¡Ahí! ¡Está bien echando los pies! ¡Aleluya! ¡Aleluya!